Música Compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que esta buena Que todos andan mirando Hola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Solo siento vista como modelo Sus ojos Sus ojos Desde el principio me enamoraron A la persona ya le gusta A la persona ya le gusto y a mi me gusta Música 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 Música